Todos los años la Vuelta Ciclística a Costa Rica se realiza en Pérez Celedón y con este motivo este martes 22 de abril el presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo Héctor Campos se presentó a la sesión municipal en Pérez Celedón para solicitar apoyo a los regidores. En realidad mi visita aquí era hablar con el consejo para comentarles nuestro deseo como federación de venir nuevamente con la etapa tradicional, la etapa reina que se llama de la Vuelta a Costa Rica del año 2015. Muy contentos, vi un muy bonito ambiente, la gente quedó muy contenta, las autoridades de Pérez Celedón quedaron muy contentas de lo que el año pasado se hizo. Este año están solicitando apoyo para que se siga haciendo de la misma manera, principalmente el apoyo en alimentación y hospedaje para todos los participantes. Siempre ha sido para Pérez Celedón y así es que voy muy contento porque el ambiente que vi de los señores regidores y señor presidente del consejo, pues veo muy buen ambiente. Ahora lo que toca es que ellos tienen que ver de qué manera sacan el presupuesto para lo que es el tema del hospedaje y la alimentación, que es lo que nosotros solicitamos. El día que venimos el almuerzo, la cena, dormir y al día siguiente el desayuno. Por lo tanto, esa es la parte que ellos tendrán que discutir, la figura de cómo hacerlo y nosotros encantados de volver nuevamente aquí a mi pueblo Pérez Celedón. El presidente de FECOSI salió muy satisfecho de la reunión, con una visión muy positiva de lo que será el evento y la organización del mismo. Con el apoyo de los regidores y el señor presidente municipal, David Araya, el evento será todo un éxito deportivo.